Hemos tenido conocimiento de que se está haciendo llegar a la ciudadanía un correo electrónico, una multiplicidad de correos electrónicos de manera masiva, indicando que las personas están siendo investigadas por parte del Ministerio Público. Debemos advertir, o más bien reiterar, que esta comunicación no proviene del Ministerio Público. De esta manera, las autoridades del Ministerio Público de Panamá advierten de un correo electrónico que podría contener un virus, una estafa o hasta una extorsión. La información que es entregada en el mensaje no contiene ningún número de carpeta ni dice qué fiscal está a cargo de la supuesta investigación. Desde el Ministerio Público, Canalero aclaran que un correo electrónico enviado por ellos siempre se escribe como usuario arroba procuradoría punto go punto p a. Mientras que el falso tiene como dominio www.ministeriopúblico.gob.pa. El fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, Igor Blanco, también aseguró que el número de personas que han recibido este correo electrónico ha sido masivo, sobre todo durante las fechas patrias que se celebran en Panamá por estos días. De hecho, el fiscal Blanco aseguró que ya preparan las medidas legales para que él o los responsables del envío de este correo sean castigados. En la experiencia que mantenemos en las fiscalías, instruyendo diferentes causas penales, entendemos que es la manera como tienen algunas personas para cometer ciertos actos delictivos. Esta es la razón por la cual se ha aperturado las investigaciones correspondientes, teniendo como base o como norte una investigación por un delito contra la seguridad informática. Más, no descartamos la comisión o la concurrencia de otros tipos penales en los hechos que se está investigando por parte del Ministerio Público. Desde el Ministerio Público dijeron que hay que determinar hacia dónde el enlace remite a las personas para saber si podría ser un virus, una estafa o una extorsión, pues abrir la información desconocida puede contaminar la computadora y generar el acceso remoto por parte de quienes están remitiendo esta información de forma masiva. Recordemos que el delito contra la seguridad informática en Panamá acarrea de dos a cuatro años de prisión y se agrava si hay más delitos.